Arriba la calva ya se me veía Saqué los billetes pa' hacerme un injerto en Turquía Pero a mi mujer cuando vuelve me vea con pelo Seguro que dice Manuel que parece Marcelo Después de diez días, volví de Turquía Pero a mi señora, la noté muy fría Se quedó mirando, me estuvo observando Y con malos modos me dijo ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Lo tienes loco? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? Mira, de Manuel, te han dejado con más rape Puso de la atrás, pero por delante nada Con lo que te han cobrado, anda que ya te vale Que te cabe en la frente cuatro placas solares Nunca había sentido un palo tan grande Lo que me creía que iba a encantarle Por más que miraba, no me gustaba Y con malos modos me dijo ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Lo tienes loco? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Lo tienes loco? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Y el cerquillo pa' cuándo? ¿Y el cerquillo pa' cuándo?